hola chicos hoy os quiero hablar de una cosa fatal que ha pasado en mi vida y por eso este vídeo va a ser totalmente diferente a los que subo ya sabéis que mi canal es más de entretenimiento yo me considero un chico creativo original tal vez entretenido también pero hoy os voy a contar una cosa que es algo muy privado de mi vida pero antes de todo quiero deciros que si hoy no tenéis las ganas de ver a un chico con tanto la vida a sus fans que os vayáis a ver un canal que haga reíros que os entretenga pero hoy chicos voy a hablarles sinceramente de corazón a mis fans que van nada de eso no alta no es así cuando me pongo cualquier cámara delante mía mi único objetivo es entreteneros a vosotros y nadie quiere ver a un alta que está así estoy muerto estoy muerto no ya sabéis chicos hemos llegado a la meta de 500 mil personas en nuestra familia muchísimos de vosotros queréis ser youtuber como yo pero no tenéis ni idea de que pasen las grabaciones como hacerlo y es una cosa que casi ningún youtuber enseña y además me he dado cuenta que muchos de vosotros estáis obsesionados con una palabra cuál es dimela la quiero saber falso vosotros cuando veis a spiderman o a los vengadores en serio os creéis que eso es de verdad no esas películas simplemente están hechas para entretener pues youtube es prácticamente lo mismo yo como creador de contenido hago contenido para ti para que tú te entretengas para que tú no tengas que entrar a youtube y ver a una persona comiendo a una persona cagando no eso es aburrido después de decir esto la 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 vamos con el vídeo hoy chicos os voy a enseñar cómo se grabó la serie tan famosa que tengo en mi canal con mi crash como veis aquí tengo un montonazo de carpetas creo que vais a ver los momentos más raros y más divertidos que ha pasado en las grabaciones fijaros en esto fijaros en esto mira la cara de ella mira la cara de mi padre con un libro que habíamos cogido literalmente de la estantería le habíamos puesto una carta y mi padre haciéndose el interesante no es que las miniaturas era imposible hacerlas porque cada dos por tres nos estábamos riendo la escena de la policía yo creo que fue la más difícil de grabar porque fijaros mucha gente se dio cuenta de que esto estaba por dentro de las rejas y es simple el cable no nos bastaba para ponerlo fuera que putos grandes lo que lo habéis visto porque ni yo me he dado cuenta cuando lo estaba grabando y aquí ella se tuerce la pierna dios esto fue cuando ella se torció la pierna la que liamos a mi madre y mi padre trayendo hielo yo que si animando osea fue una maldita locura tío nos preocupamos todos un montonazo y esta escena la tuvimos que grabar dos veces porque como veis no se grabó el sonido de esta osea no se grabó el sonido esta fue la segundo toma pero esta si que si con sonido veis digo hacelo como podáis porque se había reventado el pie pero nadie se había dado así cuenta de que que pasaba algo tan grave entonces lo repetimos ahora no te revientes la pierna le digo ella llorando eh osea tenía dolor pero nadie se había dado cuenta que era tan grave por así decirlo jose jose no 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 a un día no el policía lo vais a ver mira 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 empiezan a forzajear que si lo otro y se lo llevo por ahí por las rejas tío ahí volvemos todos ahí perfecto lo grabamos todo genial y ya está vale chicos voy a entrar a la carpeta de san valentín mucha gente preguntó que como hicimos la miniatura pues aquí la tenéis a ver pero a ella no se le tiene que ver los negros a ver claro a ella tipo íbamos a hacer como que estábamos ahí en la cama tengo un tope vale vale me quedo con una camiseta guapa si a mi madre mamadísimo mamadísimo tuuuu la peña tío la peña tío soy yo mamadísimo mamadísimo, mamadísimo va va he 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 Tengo todo el frío, digo, tío. Ahí, 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 como un macho alfa. Y ahí posamos, tío, mira mi cara, mira mi cara. Mira, mira. Es que cuando hacíamos la miniatura, chavales, era imposible. Nosotros ya nos vamos a teletransportar para el día siguiente. Vamos a dormir ya. Así que adiós, chicos. Nos vemos mañana cuando reaccionen mis padres a ti, eh. Cuidao. O sea, al día siguiente teníamos que hacer la escena de que mis padres reaccionaban a ella. Tengo miedo. Tengo miedo. Pues ya está, Adrián. Dios, qué guapo soy, por favor. A la una de la mañana estoy buenísimo, tío. Me cago en la puta, tío. Qué bueno soy, tío. Qué bueno soy, qué bueno que estoy. Porque esto lo grabamos a la una de la mañana. O sea, los dos estábamos reventadísimos y tuvimos que grabarlo para que vosotros podáis tener ese contenido en mi canal a tiempo. Ojo, atentos a esto, eh. Atentos como lo grabamos. Yo he sido alta, poned el código alta. Adiós. Cogí básicamente la tarta para hacer, tipo, mirar, mirar, la tarta que estaba chula y toda esa pesca. Y la tarta, la tarta estaba muy chula. Y mirar, mirar ahora. O sea, estábamos aquí todos chida. Ahí, ahí el que nos grababa, o sea, el cámara bueno que va ahí. Ese, tuvimos que pagar por él. O sea, ellos vinieron aquí para grabar conmigo. Y a cambio mi padre les pagaba el, básicamente el alojamiento. Y les pagaba también todo el transporte. O sea, el contenido... Yo, por ejemplo, el cámara lo pagué yo solo porque quería la mejor calidad en mi canal para vosotros. O sea, el contenido cuesta dinero. Pero yo puse de mi parte para que en mi canal salga algo muy especial para vosotros. Atentos como empezamos un vídeo. Yo haciendo una cara de simio. Y mi padre me va a decir, no, por favor, no hagas eso más. Vale. Tres. Uno. Espérate, pero chiquita, tienes que ir fuera, fuera, fuera. Claro, a él no se le tenía que ver. Porque se puede reflejar en cualquier pantalla. Y no, entonces nos reímos. Vale. Espérate que salgan. Una, dos y tres. El muero, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Tani? ¿Pero cómo estás? Pero bueno. De este momento me acuerdo perfectamente porque estaba todo el rato diciendo, pero bueno. ¿Por qué yo no puedo caminar? ¿Cómo tú comprendrás? Entonces, va a ir a la cara. Adrián, de verdad. Así lo da la pierna. Una milésima. Adrián es mi... Mi editor. Te prometo que te mete un pollazo. Te mete un pollazo. En mi pie, en el tatuaje. O sea, le hace zoom. Y tampoco se puede ver el tatuaje este, ¿vale? En ningún momento del vídeo se puede ver. O sea, el pie. En ninguno. Pero en ninguno. Estamos dando mensaje aquí, Adrián. En ninguna, ¿vale? Sí, sí, porque ella, como veis, iba en muletas con la pierna. Y este vídeo para la serie tenía que salir antes de que pasase lo de la pierna. Entonces, ahí lo tuvimos un poquito jodido. Me he echado, ¿vale? Me pongo el AirPod. Me voy, chavales. Dame a ver el bo. Dime si me vuelvo. Aquí me he puesto a cantar. Mi mujer me estaba llamando. Pero yo no conté de ua. Que pago tú. Ua. Y estaba flipando y yo me lo estaba pasando en grande solísimo. Vale, eh... Joder, tío, que mierda. Se me ve loco. Porque muchas veces con las cámaras, la luz está jodidísima y se ve como el culo. Ah, vale, claro. Pero aquí se empezó a quitar la chaqueta y yo estaba súper tapado. Mira, 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 mírame a mí. A ver, tápate. ¿Qué no? ¿No ves nada todavía? No, no, no. Vale. Yo estaba tapado. Santa madre de Dios. O sea, no lo he pasado bien grabando. Y esta de más. Aquí es cuando se supone que Josie intenta entrar en mi casa. Ahí abre con el palo que de hecho, mirad, era mío. Lo sigo teniendo aquí. Entra. Ahí está. Y veis ese zapato, veis ese zapato. Pues era mi zapato. Claro, ahí está mi zapato porque estábamos ahí. Y Tannis lo para para explicarle unas cosas. Lo, lo, lo viste directamente con el palo. Sí, claro. No, lo viste directamente con el palo. Es que si haces todo directamente lo que tienes pensado, la gente va a pensar que lo pensaste. ¿Cómo lo viste? ¿Intentas? Claro. Ah, sí. Ahí está ella. Sí. Explicándole cómo lo tenía que hacer. Y es como que empujas así. Y no se abre. Cierra, cierra. Ahí, ahí me empecé yo a reír mucho. Y aquí pues lo hace ahora bastante bien. Tipo, forzando la puerta y todas esas cosas. Y al final, cuando entra. ¿Qué? Pues ahí está yo y ella. Mira, ahora a la izquierda justamente. ¿Qué? Ahí ella, yo con el zapatito. Mira, mira, mi zapato. Mira el zapato. Mira el zapato y ya perfecto. Vale, chavales. ¿Estáis preparados para ver el vídeo más épico de toda esta serie? Pues vais a flipar. Ahí es cuando nos peleamos, ¿vale? Coge el palo, perfecto. Que era otra vez el palo. Mira, apago la tele. Muy importante que apago la tele. Ahí está. Me tira. Y se para. Se paraliza todo. Ella se ríe. Yo también me estoy riendo. Porque yo básicamente tenía dos teles. Las dos eran iguales. Y en una creo que se había estropeado algo. Y arreglarla costaba unos 250 euros. Pero al final yo y mi padre decidimos que esa tele la íbamos a sacrificar para el vídeo. Para que vosotros podáis disfrutar de ese pedazo de vídeo. Yo y mi padre decidimos que mejor romperla. Para que tú disfrutes de ese contenido. Y ahí le digo, dale. Y ahí va a pegarle. Pero que eso, si queréis verlo, ir a ese vídeo. Y nada, chicos. Muchísimas gracias porque ya somos más de 500.000 personas en la familia. Espero que os haya gustado esta serie que le hemos hecho para entreteneros a vosotros. Vosotros habéis reventado a la serie ya que os ha encantado. Y nada, chicos. A seguir creciendo y a hacer muchísimas más locuras. ¡Chau, chau! ¡Pap!